Entonces, es como un foco que hay que ponerle a esta fase de selección y bloqueo. Yamato Cannon, el coach más fachero del mundo, dicen. Se va a enfrentar ahora a Maokai. Vamos a ver cómo le va. Fnatic, ADG, la gata no estará y Kate Wynn tampoco. Me llama mucho la atención cómo ha subido muchísimo la prioridad de Yumi. Cuando la vemos abierta, la ejecución de este campeón es ridículo. Es desagradable incluso a veces verla. Es desagradable, esa es la palabra. No existe más en el juego y se va a defender el baneo por parte de EDG. Y como dije previamente, se va a la Cif de Human. Hoy tú me sorprendería que también baneen el Víctor o que incluso lo seleccionen ellos por su lado en la primera parte. Aunque acaban de castigar a un Víctor bastante fácil, la verdad. Jensen no pudo hacer nada en el enfrentamiento pasado. Eso te iba a decir, como que a mí me... Lo que hemos visto es que el Víctor realmente se puede dejar abierto en primera rotación sin problemas. No ha sido amenaza. Entonces, no parecería ser este el foco para eliminar. A ver qué va a ser el equipo de EDG. Está el Maokai, la Sejuani. Puede ser esta... Una de las eliminaciones en este último van. Ahí está. El Maokai eliminado. Vamos a ver con qué se va Fanatic. El Atro. Digo, ¿qué Atro que se ha eliminado? ¿El Orn, tal vez? ¿No? ¿El Víctor otra vez? Uy. Es que es mucha prioridad. Humanite simplemente es muy bueno con estos magos. Es muy bueno. Por eso mencionaba el van. Porque hasta cierto punto puedes justificar baneárselo a Humanite. El problema es que le dejas Maokai a Fanatic. ¿Qué prefieres? ¿Dejarle el Víctor de Humanite? O un pick mucho más fuerte que es Maokai. Que, bueno, cualquier persona lo puede usar y le va a ir muy bien, ¿no? Al final deciden que Maokai es la prioridad superior. Para mí tiene mucho sentido. Intercambian entonces el Víctor por Sejuani. También hay Zaylas. No sé si necesariamente lo van a seleccionar. No sé si es el estilo de juego que buscan. En contra de este equipo europeo. Por la Sejuani. Un pick sólido, un pick flexible. Veamos con quién lo acompañan. Aunque no ha tenido tan buen win rate. Ahí está, 43% en general. La Sejuani. A Cali. Acabamos de ver lo que Scout le aplica a Jensen. Con el mismo pick. Ahora tiene otra vez posibilidad de dives en medio. El equipo de EDG. A Cali seleccionada para la escuadra de China. Viego había desaparecido un poco de prioridad. Siete apariciones hasta ahora. 71%. Pero será no la Poppy en este caso. ¿Sí? No soy fan de la Poppy. O sea, me encanta Poppy. No le ha ido bien a Poppy. Pero creo que en este meta actual. Con el nerf que tiene Poppy de la jungla. No me gusta tanto. Pero la tiene Razor. Le gusta mucho esta selección. Vamos a tener también a Feliuz en manos de Offset. Es muy bueno con este campeón. Y si bien tenemos de nuevo este Víctor contra Cali. No creo que tengamos nada parecido a la situación. Creo que Humanoid va a estar más preparado para evitar esos canqueos por parte de EDG. Muy picante. Flandre va a blind piquear la Fiora. No le importa nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y va a blind piquear el Jax. Ojo. O sea, yo no sé cuál de los dos hubiese sido peor en realidad para este top laner. Que los maneja a la perfección ambos. Será la Fiora. Igual. El mismo planteamiento de la partida pasada. Lo único que ahora cambia es la fase para este equipo de EDG. Y que el Afelios no va a estar disponible. A mí me parece muy inteligente Relic haber tomado ese Afelios en primera rotación. Van a banear a la Renata. Pics como Lulu que pueden acompañar muy bien a este Afelios. La Leona, si quieres iniciación. Por el momento se va Lucian. Se va Lucian. Mucho respeto. Lucian a mí que si bien está un poco más débil. Y sobre todo en la fase de grupo. Lo hemos visto creo que unas tres veces. Y han tenido muy buen desempeño la verdad. Lo han hecho muy bien. Y sabemos que Vaipers es especialista con este campeón. Si bien es famoso también por perder quizás el level 1, level 2. Contra Sivir teniendo Lucian. Siempre en el juego medio. Hay un momento donde aprieta su E para adelante en mid. Y mata dos personas de la nada. Entonces mucho respeto. También la Nami de Meiko es muy buena. Entonces es doble peligro. Por ese lado se va el Horn de Wunder. Sabemos que lo juega bastante bien. Es un jugador muy flexible. Puede jugar agresivo, defensivo, tanques, carries, lo que sea. Y no quieren verlo en esta selección. Y es algo irónico, ¿no? Porque en teoría Fiora le debería hacer counter. Sabes, debería poder contrarrestar bien al Horn. Pero aún así se lo ganean. Uy, Varus eliminado aquí para Viper. Está Kaisa, está el Thresh, está la Sivir. Como bien mencionabas, aquí hay un sinnúmero de opciones para EDG que les facilitaría este draft. Se van con Thresh para guardar. No, van a guardar ese pick para Viper. Está la Jinx también. No había hablado de la Jinx. Puede ser un hypercarry aquí. Gragas, que funciona bien para alejar en este tipo de composiciones. Va a ser seleccionado para el lado superior. Y Nautilus con esa opción de iniciación para el lado inferior. Gragas que, aunque no se ha piqueado mucho, ha estado 100%. Nautilus no ha sufrido el mismo caso. 18%. Wow. Bueno, hay que ver este porcentaje si sube. Y ahí está la posible Jinx para Viper. ¿Será? Es un pick lógico. Veamos si lo concreta. Y el Gragas de Wunder creo que ha sido su campeón probablemente más jugado. Con el que mejor desempeño ha tenido en esta temporada. Lo jugó incluso en la serie que decidió su pase aquí al Mundial por parte de Fnatic. De hecho, fue básicamente el jugador que decidió esa serie 3-2 que terminan ganando. Por otro lado, mencionar obviamente, tenemos Thresh Jinx en el carril inferior para EDG. Una línea que algunos años atrás era muy popular. Era incluso prioridad. Sacabas de una, hoy en día se ve muy raramente. Y repiten tres selecciones de cinco del juego pasado. Y no repiten más porque no estaban disponibles, básicamente. Exacto. Y ellos dicen, bueno, el planteamiento seguirá siendo el mismo. La misma jugabilidad con esta comp. Pero igual, yo creo que Viper con esta Jinx. El Aphelios tuvo mucho impacto. Sobre todo por esa primera sangre que sacaban en etapa temprana. La rotación a medio de cuatro integrantes también muy astuta de parte de esta escuadra china. Aquí, te digo, Viper con Jinx. Yo la veo incluso un poquito más como caótica. La situación para Fnatic. Una Jinx que se sale de control en cualquier momento. Damas y caballeros. Fnatic, se está jugando aquí el último punto ya. La última instancia para la escuadra europea. Como bien mencionaba Relic, tienen agotamiento. Este equipo viene del play-in. Ha jugado mucho, mucho League of Legends. Pero quieren continuar. Empezaron muy bien la primera ronda. Acá vemos los fanáticos de ADG. Óyeme, ey. Ope, ahí los flyers, los banners de nuestro público. Relic, nos vamos a preparar para entrar a la grieta del invocador en esta partida. Europa en contra de China. Damas y caballeros, aquí, Fnatic, como les decimos, eliminados y pierden esta. Se juegan la vida y level 1 ya buscan una jugada difícil que les salga. Pero cuidado ahí. Se hace Juani. Está expuesta. Vamos a ver si Healistan lanza el gancho sin visión. No lo va a hacer. Probablemente ya está totalmente seguro ADG. Fnatic igual va a conseguir esta información. Aquí tiene la opción. El equipo de EG es simplemente vaquear. Compran un sweeper y quitan ese sentinel a level 1. Esto le permitiría conseguir ese level 2 más fácil. Tanto a la Fiora como a la Cali. Si están cerca para recibir la experiencia. Entonces, probablemente sea la jugada del equipo chino. Que también terminan poniendo el sentinel en la jungla rival. Entonces, tienen este crossmap, por así decirlo, de información. Crossmap, acción en mapas divididos. Tiene información, obviamente, EDG de que la Poppy va a iniciar en el lado inferior. A ver si decide hacerlo. Igual también, Fnatic. Tiene información suficiente, como bien mencionabas. Los dos junglas. Bien activos. Una vez más, recibe ayuda JJ. Un poquito más acelerada la toma de este espino rojo. Así será. Entonces, Poppy iniciará Fnatic en este lado inferior. Esperemos que no veamos el mismo error, ¿no? De Cloud9. Donde era el mismo concepto. Yo estoy viendo donde hay uno. Poppy dice, miren, juéguensela ahí abajo. Yo voy para el lado superior. Yo voy para el lado superior. A ver, yo veo a Hillisand matándose abajo de la torre. Sí. No. Pero este juego, personalmente, creo que va a ser más tranquilo. Yo creo que el equipo de Fnatic tiene una composición que lo amerita. Creo que van a buscar farmear. Ahora sí tienen un buen juego tardío con Víctor, Rafaelio, es en el mismo equipo. Tienen línea frontal con Poppy, Gragas. Esto es una composición más que nada para escalar, para luego buscar esos cinco contra cinco. Por eso a ellos les conviene que tengan un juego bastante pacífico. Y vemos ahí que Wonder, no sé si tenía sed, pero se lanzó un barril encima. Sí, tú sabes que Gragas anda el mundo probando diferentes alcoholes, diferentes, ¿verdad? Degustando. Este señor Gragas, clásico, men. Este pick, cuando se jugaba en medio, yo lo spameaba. O sea, yo creo que yo llegué a oro con Gragas. Ah, men. A mí me encantaba el daño que tenían esos barriles en ese tiempo. De verdad que un campeón que ha sufrido muchos cambios. JJ, que está llegando al lado central, ya crasheando ambos junglas en este cuadrante del mapa. Scout, que se va presionado por Humanoid en manos de este Víctor. Pero sí, no, Gragas, los tiempos de Escarra, brother. Recuerdo que me tiraba esos juegos de Gragas y dije, no, este va a ser mi pick. Y luego F, me lo mandaron para la jungla. Y ahora está en top. ¿Qué más? Se jugaba a Lolo todavía blanco y negro. Aunque bueno, yo todavía lo sigo. Sí. Casi siempre. Pero bueno, estamos hablando de Season 2, ¿sabes? Hace 10 años. Ya tiene un ratito eso. Ha llovido. Vemos ahí que se ha cambiado un poco el juego. Vemos ahí, gana la prioridad de DJ para ir a la base. Pero Killistan no sabe dónde se está metiendo. Uy, a ver. Sentencia de muerte. Está llegando Razor. Así que de esto se más o menos percataba el equipo de Fanatic. Tratando de alejar a la línea de EDG. Pero sí, parece que no va a pasar nada por acá, Relic. Sí. No termina en nada esa jugada. Pero sí termina cancelando el bag igual de EDG. Ellos querían ir a base primero. Querían llegar a línea sin perder mucho. Pero ahora se va a atrasar justamente esta jugada. Mientras que vemos que el escurridizo del carril superior quedó abandonado. Los dos junglas terminaron abajo. Justamente ahí lo va a reclamar con esta Sejuani. Todavía no han ido a la base. Y es otra vez Razor quien ve el carril inferior. Probablemente aquí está esperando más que nada un ganqueo rival. Pero este ganqueo simplemente no va a suceder. Y como no sucede, pueden buscar el Daiveo. Pero es bastante arriesgado. Oh, viene la línea de dragado. A ver, los mascafuegos. Una vez más. Que no Daivea en EDG. Va a morir la Jinx. Es cierto. Que era Meiko. Primera sangre para China. A ver si puede buscar un poquito más. Estos súbditos se están ayudando bastante. Mientras tanto, la Sejuani va al lado central. Proactividad de parte del equipo chino. Viene conectando el desplazamiento. El permahielo también. La plena de cinco puntas. ¡Claro que sí! Un asesinato para Scout en el lado central. Dos kills para EDG. Lo mismo que luego pasado. Por lo menos en este caso se lleva una kill fanatic. Pero otra vez. Daivean. No sale tan bien. Y otra vez se muere en un ganqueo. El Victor en el carril central. Y Didi en zona de confort. Están simplemente jugando lo mismo que el juego pasado. Y encima también tienen ventaja de súbditos en la Fiora. Mano a mano. Sin ayuda de jungla. Todo igual. ¿Qué me dices tú? O sea. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Es increíble como un juego. Y ahí vemos la repetición aquí. Bueno. Se ayudaron de los minions. Pero igual. No estaba claro el planteamiento de esos mascafuegos. Justo en tiempo. Sí buena la Jinx. Pero esto fue lo mismo que pasó en la partida pasada. Sí. La verdad está difícil. Y cómo jugar. En esa situación. Siendo la Jinx. No sabes si utilizar el destello o no. Pero aquí vemos. Quien sí utiliza bien el destello. Es una ejecución sencilla. Perfecta. Para este nivel nunca deberían tener ningún tipo de problema. Humanoid que no logra empujar suficientemente rápido. La oleada ahí queda totalmente desprotegido. Y ahora se ponen problemas de nuevo. Tiene ejecución perfecta ahora. Tiene que gastar la tormenta del Chaos Humanoid para alejar esta Cali. Razork está llegando también al lado central. Aquí viene el hex destello. Vamos a ver si quieren ponerse agresivo. Viene el empujón. No consigue la pared. El martillo lo tiene disponible. Pero no hay nivel 6 tampoco. Entonces simplemente para alejar a esta Cali. JJ. Mientras tanto en el lado inferior. ¿Será que lo está oliendo el equipo de Fanatic? Peligroso aquí. Dragón de las montañas que también está en el mapa. Hillisan. Ahora sí. Sejuani coloca el Sentinela. Vamos a ver si puede con el Permahielo. Sentencia de muerte. Que va fallando también. Poppy llega. O sea, podríamos tener acción acá. Offset arma roja, arma blanca para pegar a corta distancia. Muy bien. Aquí Razork está tomando mucho daño. Sentencia de muerte. Una vez más. Lo celebra el Hulu Theater. Offset tiene que gastar el destello. Otra vez con el desplazamiento hacia adelante. Permahielo asesinado. Hillisan. No muere bajo torre, Relic. Pero son dos muertes ya para este Nautilus en esta etapa temprana. Un asesinato más para EDG. Y bueno, es una combinación amorosa. Son uno para el otro. Hillisan, Nautilus. Nautilus, Hillisan. Hillisan, el soporte que más muere básicamente de todo el mundo. Nautilus, el campeón que suele morir más también en promedio. Entonces, ¿qué puedes esperar de este juego? Prevemos la repetición. Una jugada que comienza muy mal. La verdad, para EDG no logran conectar ahí el control de masas. Fallan literalmente todo. Pero llega Razor. Esto le da esperanzas a Fanatic de que pueden tomar la pelea. Fue bueno el gancho. Ahí por parte de Hillisan. Pero no tienen suficiente daño. Terminan logrando voltear la jugada. Otro buen gancho por parte de Meiko. Qué buen trech es este jugador. Y estamos aquí viendo la línea de dragado en el lado central. Niebla sagrada acá. El velo de crepúsculo para escapar. Oye, es que te digo, dejarle el trech una vez más a Meiko. Las demostraciones que está dando en este mundial con trech de alto nivel. Minuto 8 de partida. Ya tenemos Heraldo. Cuidado con Hillisan que estaba buscando una muerte más agregada a este Nautilus. Y también a sus estadísticas. Pero es como tú dices, la fórmula funciona. El support que más muere con el pick que más ha muerto hasta ahora. Y Hillisan en realidad sí que es conocido por estos picks de iniciación. Pero no le está yendo muy bien. Y están iniciando el Heraldo los de Fanatic. Hillisan parece que cualquier selección que tiene la hace ver como un pike. Y vemos que Fanatic inicia ese Heraldo. Pero IDG está listo para responder. Veamos en qué termina esto. Porque está impaciente el Heraldo. Y se regresa a su casita. Dice, dejen de molestarme. Todos se van para atrás. IDG vuelve a iniciar el Heraldo. Y están perdiendo. Igual en el carril inferior aquí IDG. Esas oleadas, esos súbditos están muriendo. Y vemos que Scout camina hacia el río de abajo. Por eso, un integrante menos. Aquí el equipo de IDG. Vamos a ver si sea cuota Fanatic o si simplemente lo terminan dejando gratis. Wow, hasta el azul le robaron a Razor. Que acá, que no decidió smitearlo al final. Flandre dice, bueno, nos llevamos todo. Te digo, a final, Heraldo para IDG. Este es el mismo planteamiento. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Mandamos a Meiko para el cuadrante de Heraldo. La Cali ahora baja. Ahora, como que adaptaron también porque la Jinx está en medio. Aphelios es más independiente. Y puede estar en la línea. Más tiempo solitario. Pero acá, no. El caso fue enviar al bot para esta línea de medio. Y cuidado si Heraldo es lanzado en el carril inferior. ¿Será que por ahí viene la cosa? Hex de Estello. Está buscando a Razor. Aquí viene la lámpara. También viene el hook de Estello de la Poppy. Se escapa por el momento. Por aquí vienen cuatro integrantes al lado inferior. Muy buen barril para negar esta línea. Se veía el plan, ¿no? Este Heraldo posiblemente venga para acá. Está también el dragón de las montañas, Relic. Está el dragón, pero EDG quiere utilizar su tiempo para otras cosas. Sabemos que el dragón en juego temprano realmente no tiene mucho impacto. El dragón más que nada lo tiene para acumularlo. Para que luego saques el alma. Que sí te puede ganar ese juego solo. Pero en juego temprano suele ser un poco más eficiente sacar oro, sacar campamentos, tiempo, ganqueos. Un juego que hasta ahora, si bien EDG otra vez saca ventaja con básicamente la misma composición. En este juego mucho más leve, solamente 1.100 de oro. La diferencia hasta ahora. Y hay una diferencia de 20 súbitos a favor de Humanoid en el carril central. Te digo, es que Humanoid hoy ha estado por lo menos en línea increíble. Ya lineando contra Faker, ahora contra Scout. Ninguna de las dos tareas son fáciles. Incluso hasta con Jensen, me atrevería a decir. Porque Jensen el 1 contra 1 muy bueno. Y Oriana, en este caso fue un pick que le afectó. Porque no pudo ponerse extra agresivo, Humanoid tal vez. Excelente lo que hacía Jensen con Oriana. Que la habilitaron luego de haber sido deshabilitada por unos bugs visuales. Ahí la definitiva otra vez. Visitando el lado inferior. Killisan tiene destello. Podría utilizarlo. No decide hacerlo. Se va a guardar este recurso por ahora. Wow, el dragón está ahí. Y Heraldo, ¿será que lo van a lanzar aquí definitivamente? A mí no me encanta el Heraldo Vos. Pero realmente no tiene buenas opciones. Entonces creo que sí lo podrían lanzar. Creo que podría ser una opción. Pero primero tienen que empujar toda la oleada. Y Fanatic no los va a dejar. De hecho Razor está llegando. Y aquí podríamos tener una pelea muy definitiva. Oh, línea de dragado. Caja conectando. Killisan una vez más. Dando estadísticas bajas. Razor congelado completamente. Otro asesinato más para la Sejuani. Luego de una sentencia de muerte conectada de Meiko. Y el Hulu Theater. Corea EDG. EDG. Con dos asesinatos más en este lado inferior. Y bueno, lo calié. Iba a ser una pelea definitiva. Dos asesinatos. Lastimosamente igual se los lleva a Sejuani. Que no es lo que quieres. Van a poner este Heraldo. Probablemente esta torre termine en una sola placa. Regresarán a la base. No, ni siquiera van a ir a pegarle. La dejan en dos. Regresan a la base. Tiene más de 2.000 de oro. Viper va a tener una compra bastante jugosa. Vemos que ambos votando por EDG. Estamos coordinados. Después de tanto tiempo. Yo creo que tú y yo no podemos estar fuera de órbita. Aquí está la repetición de lo que iba pasando. Gilisan una vez más. Un poco adelantado. La comunicación como que no está bien ahí en el lado inferior. Y termina siendo igual una mala lectura. Más que nada. Como que no esperan que estén bot. Aquí está Sejuani. Era relativamente fácil de leer. Pero tampoco tan cantado. Les termina saliendo bastante, bastante mal. Igual. Fanatic. Estoy seguro que siguen teniendo el mental fuerte. Siguen diciendo. Oye. Tenemos Víctor. Tenemos a Felios. Llegar a un punto donde nosotros dos podemos hacer mucho daño. Y podemos ganar el juego solos. Entonces juguemos alrededor de eso. Intentemos ceder lo menos posible en este tipo de objetivos. Y hablando de objetivos. Está disponible el dragón. Y otra vez. Tenemos a esa Sejuani en bot. No sale de este carril. Está plantada acá la Sejuani. Ahora sí. El dragón más tardío del día. Este dragón se quedó hay muchísimo tiempo. Un dragón de las montañas que en cuanto a eficiencia de oro. Es el más rentable en realidad. Pero como bien mencionaba. Si DG quería presionar. Con Heraldo. La etapa temprana. Incluso al tempo. Al próximo Heraldo. Que sale en un minuto. Para que no le dé tiempo tampoco a Fanatica. Presionar en doble objetivo con el dragón. Que será de las nubes. Seguimos eliminando esta alma. Relic. Lo siento por tus piques. Hoy bro. Real. Aquí viene otra vez. Ilisan busqueando. La primera torre va a caer en el lado inferior. Prisión Gracial conectando. Sentencia de muerte por igual. Ilisan una vez más. Va a caer a manos de JJ. Está llegando también Scout. Razor conecta. El impacto de martillo. Viene con el proto cinturón. El cono será. Conecta el pleno de cinco puntas. Tiene la ejecución perfecta. No la tiene disponible. Pero está llegando todo su equipo. Tiene el cohete a larga distancia. El destello de la popi. Finalmente para escapar. Llega Humanoid por la parte superior. Conectando la tormenta del Chaos Offset. No tiene mucho maná. No será que puede pelear aquí. El apelio es muy complicada. La situación para IDG. Primera torreta en el lado inferior. A manos de Jinx. No Humanoid. Ay, güey. Se escapa. Otra pelea y otro asesinato para el carry de IDG. Obviamente está Sejuani. Tiene que ser el protagonista de este juego. 4-0. Está hasta el momento. Mientras vemos ahí la repetición. La verdad que creo que la reacción de Gilisan está bien al inicio. Pero ese gancho lo termina mandando al otro mundo. Obviamente muy bien castigado por parte de IDG. Ya que obviamente viene la fiesta. Es esa Kali que busca matar a la popi. La persigue hasta el fin del mundo. Y bueno. Razor, la verdad, está sufriendo muchísimo el día de hoy. Y ni siquiera se está equivocando tanto. Y estaba el chondol habilitado. Yo creo que hubiese sido mejor opción por encima de la popi. Estaba pensando en el viejo también. Como que ahora mismo es lo que mencionaba. La popi no ha estado teniendo la mejor de las participaciones. Aquí Heraldo que sale una vez más. La palabra conté. La tan aclamada. El tempo de IDG. 100% hasta ahora. Han entregado solo un asesinato. Cerca de la perfección. Igual que la partida pasada. Heraldo. Que tal vez venga sin respuesta. Razor. Ajá. Pero el offset de verdad. O el offset offset. Porque aquí hay un problema. Se va a reiniciar el Heraldo. Se va a reiniciar el... Ok. ¿Cómo viene el offset? Mi querido Relic. Explíqueme este panorama. Aunque en serio. Con esta composición. Yo no lo vería tan descabellado. ¿Verdad? Hay un Aphelios en el mapa. No sé. Yo lo vi ahí descansando su cara. Un poco raro la verdad. Mientras salía de base. Y... Está formando bien la verdad. Mi mayor problema. Es que si bien. Los carries de Fanatic van bien. Necesitan un poco más de tiempo. Son acarreadores que necesitan 2, 3 objetos. Como mínimo. Para empezar a hacer buen daño. Y por otro lado. Hay una Cejuani con 4 asesinatos. Una Cejuani que va a tanquear muchísimo. Tiene réplica. Tiene incluso ese control de masas. Que le va a comprar más tiempo. El control de masas del Thresh. Tiene acarreadores atrás. Que están también muy fuertes. Bien. No tienen tantos asesinatos. Y se viene la segunda torreta del juego. Para ahí. VG. Control total. Por segundo juego consecutivo del mapa. Así es. Y también. Destacar las botas. De negar el CC. Aquí viene Razor. Buscando algo. La caja de 3. Viene la sentencia de muerte. A corta distancia. El cañón de la Jinx. Por igual. Está llegando la Fiora. Es imparable. De la Sejuani. Uno más. Para JJ. Y Flandre. Llega justo a tiempo. Mientras. Akali. Haciéndole empuje en el lado superior. Sería la tercera torreta para IDG. Y parecía que este juego no iba a ser tan contundente. Hasta que lo fue. IDG se despega en el oro. Otra vez. Casi 6.000. A minuto 17. Han sacado los 12 heraldos. Han sacado el dragón. Simplemente en otro nivel. Hoy IDG 5.0. Tenemos a esa Sejuani. Y debe estar enojado. Viper. Como que no puede ser. He estado en 7 asesinatos. Y ninguno me lo llevo. Yo 7 asistencias. Viene actualmente Viper. Mientras vemos ahí la repetición. De esa jugada en el carril central. Otra vez Razor. Intenta una jugada. La reacción. Por parte de IDG. Si bien no es demasiado rápida. Es lo suficiente. Como para que no salga mal. Esta jugada. Y otra vez. Obviamente. ¿Qué está haciendo Gillison? ¿Qué está haciendo? Su mejor intento. Él estaba caminando en el medio. No. Realiz. Pero por favor. No. Que estaba caminando en el medio de todos. Tenía la carga de la profundidad. Tenía su línea de dragado. Decide. Simplemente estar ahí. 5 kills. Ha entregado ya este Nautilus. Bueno. Gillison. Hay que ver. Pero no. De verdad. Muy por debajo. El rendimiento de este jugador. Yo creo que tal vez una hechicera. Hubiese sido la opción otra vez. Aquí con el Aphelios. La Lulu. La Soraka no. Es Gillison. Sí. O sale con 10 muertes. O te gana el juego solo. No hay punto medio. No hay un punto intermedio. Con Gillison ahí. Para los fanáticos de Fanatic. Valga la redundancia. Creo que. Está muy claro este panorama. Cuidado con Wonder. Mucha visión en ese lado inferior. Relic. El equipo de EDG. Porque está saliendo el dragón de las nubes. Sale el dragón. Y Fanatic no puede pelearlo. Lo óptimo aquí sería intercambiarlo. Por esa torreta del carril superior. Y es lo que van a intentar. No sé si llegan a tiempo. Nada más hay teleportación por parte de Flandre. Podría ser una opción. El problema es que si invierten cuatro integrantes acá. Y EDG lo sabe. Van a abrirle mid. Van a abrir bot lane. Que justamente es lo que están intentando. Entonces no le va a salir gratis. Esta torreta a Fanatic. Recordemos que las torretas de grado dos. Dan una recompensa enorme de oro. Esa demolición en la fiora la va a ayudar mucho. Que termina perdiendo casi toda su vida. Y así DJ otra vez comiéndose el mapa. A cambio de solo una torreta. Exactamente. Este intercambio para nada rentable. Mi querido relic. Y EDG con sumo control de la partida. Un control que está muy difícil que pierdan. Son seis mil de oro la diferencia. Y ya estamos al minuto 20. Veamos si comienza ese control de la parte superior del mapa. Si controlan esta bonificación del varón que les podría permitir. Empezar allá a abrir inhibidores. Amenazar que se acabe este juego. Como tú bien mencionaste. El primer dragón se hizo muy tarde. Entonces aún están muy lejos del alma de los océanos. Por lo tanto tienen que presionar de otra manera. Y humanoids. No humanoids. Vamos a ver Scout. Viene la teleportación. La jugada 50-50. La 13-14. La tan aclamada. El equipo de EDG mientras tanto va a ser otro varón temprano. Este sería relic. El tercer varón. Antes del minuto 25. El día de hoy. Aquí falla el veredicto Razor. A ver si puede llegar al robo. Congelado completamente. Cuidado que el varón Red Bull es para el equipo de EDG. Pero la pelea la quiere iniciar Fanatic. Flandre tratando de alejar. Mucho daño que está tomando de offset. Pero no hay nada que hacer. Molesto. Fanatic. Varón Red Bull para EDG. Si llegan a tomar esa pelea Fanatic podría incluso ganarla. Pero EDG es muy responsable. Saben que ya tienen el objetivo en sus manos. Simplemente se van. Regresan a la base y ahora gastan todo su oro. Y veamos qué puede hacer EDG con este objetivo. Tienen todavía esa torreta de grado 2 del carril superior disponible. O podrían simplemente intentar sacar aquí dos inhibidores. Tienen una buena composición para hacer 1-3-1. Ya que líneas laterales. Fiora y Akali son excelentes para estos mano a mano. Tienen buena movilidad también para salvarse. Si los intentan matar. Y en el carril central igual también tenemos un flash. Que es buenísimo para evitar las peleas. Entonces toda la decisión está en EDG. Y poco a poco empiezan a avanzar. Parece que sí iban a intentar presionar tres líneas a la vez. Veamos cómo reacciona el equipo europeo. Reacción ha sido lo que no nos ha mostrado este cuadra hasta este punto. Bien mencionabas, ¿no? El alma como se condiciona tan tarde. Difícil para Fanatic porque no tiene mucho que hacer en el mapa. O sea, ya cuando no pasas del río. Cuidado acá. Buscando la dañada. Prisión glacial. Conectando la sentencia de Meiko. Va a caer a larga distancia aquí bajo torre. Wonders se lo lleva. Corto y seguro. El empuje dividido mientras tanto de Flandre en el lado inferior. Una baja hasta ahora para EDG. Contiene la presión y tienen que alejarse incluso. Pero simplemente van a mantener aquí la oleada de súbditos. Sí, aquí Meiko no se esperaba cuatro integrantes abajo de esa torreta. Y termina cayendo muy rápidamente. Y esto le molesta obviamente mucho a EDG. Les va a costar. Si bien pueden seguir bonificando esos súbitos. Es mucho más difícil sacar esta torreta. Porque saben que si toman una pelea. Es imposible que la terminen perdiendo. Juegan responsable. Y simplemente van a base. Este varón no va a terminar en nada. Para EDG Fanatic. Respira un poco. Así es. Y miren ustedes en el chat. Que los veo ahí ansiosos. Recuerden que el pase de este Worlds va a dar una acumulación al premio. Wow. Creo que es la primera vez que se hace esto Relic. No. Esto es un iniciativo. Antes se hacía con las esquinas creo. Ahí está. Con el pase no sé. Exacto. Esta es la primera vez que se hace con el pase de eventos. Así que aproveche. Hay unas skins por ahí que salieron medio smurfiadas. Lo hace muy por encima. Así que aproveche ahora mismo. 20 segundos para Dragón de los Océanos Relic. Sería tercero para EDG. Se colocarían en punto de voluntad oceánica. Y lógicamente Fanatic no debería pelear este objetivo. Es demasiado arriesgado para ellos. Probablemente estén simplemente cediéndolos. Y normalmente aquí lo que quieres hacer es pelear con tres objetos. Todavía está muy lejos Fanatic. Le falta el objeto entero a Opset. Le falta la mitad también a Humanoid. Entonces no sé qué va a hacer Fanatic. Y de hecho parece que van a contestar este dragón. Tienen la información de que está en top la Fiora. Se meten en el pit y lo van a iniciar como si nada. Scout en el flanco. Viene la teleportación también de Flandre. Aquí viene el destello. Veredicto de la Guardiana. Vienen buscando a Opset. Queda un poco mal posicionado. Conectando los puntos vitales. La Fiora se van a llevar al tirador. Va a caer también el Víctor. Hillisand va a ser el próximo. Lo están persiguiendo. Scout es el que se queda con el asesinato. Wonder this boy. Cuatro asesinatos para EDG. Se van a quedar con el dragón. Y Razork dice no quiero nada. Con este objetivo en punto de alma el equipo de EDG. Deja vu. Esta vez no fue en la esquina del carril inferior. Pero de nuevo. Fnatic se mete en una pelea que sabe que pierden. Mueren cuatro. Y si vemos del otro lado. Solamente gastaron un fantasmal de la Fiora. Los otros tres estrellos siguen. Meiko no lo tenía. O sea, es que ni siquiera le gastan excesos de invocador. Y pierden la pelea de esta manera tan brutal. No entiendo. Fnatic está desesperado. Obviamente saben que tiene una desventaja enorme. Y terminan otorgando aún más EDG. 10.000 de oro y tres dragones adelante. Y sí. Y esto. Creo que también hay un punto positivo en todo lo que estamos viendo acá. Mientras vemos la repetición. Es el hype para esa partida entre T1 y EDG. Creo que vamos a tener un espectáculo. Aquí vemos la repetición. Redick Offset quedó totalmente aislado. Te queda totalmente aislado. Y es que la posición simplemente no es buena. Esta zona la controla EDG. Esto no es territorio de Fnatic. Y hablando de territorio de Fnatic. Buscan una jugada en top contra una Cali que tiene 8.000 saltos. Es imposible que le terminen haciendo algo. Y ahora quien está en problemas justamente es Fnatic. Porque se llega el equipo de EDG con esa secuana. Prisión glacial. Será. Pero esto es una repetición. Producción. Me pusieron el juego de Cloud9 otra vez. ¿Cómo fue? Esto pasó hace un rato. Yo como que estoy viendo una repetición. Lo mismo. Estaban buscando la desesperada en el lado superior. Al minuto. Óyeme. De verdad muy parecida a la partida en cuanto a dinámica. Ahora vamos al lado superior. El empuje de EDG. Es que igual. Creo, Relly, que en este punto de la partida es simplemente como mencionas. No te puedes quedar sentado. Esperando que la partida pase sin tú crear algo. Podemos generar alguna situación. Fnatic, por lo menos, igual que Cloud9, lo está intentando, ¿no? Sí, están haciendo su mejor esfuerzo. Pero la ventaja simplemente es enorme. Siguen confiando igual. O sea, se han ganado juegos con tanta desventaja. Sí. Es poco probable, obviamente. Pero vemos ahí como EDG simplemente separan el varón. ¿Y qué hace Fnatic? Literalmente no pueden hacer nada. No tienen ninguna herramienta actualmente para conseguir la visión. Todavía le faltan unos segundos ahí en ese trinque a la Felios. Que ni siquiera está cerca. Entonces es otro varón para el equipo de EDG. Siguen sacando aún más ventaja. 13 mil de oro tiene Viper con esa jeans. ¿Quién necesita asesinatos? Aún así tiene muchísimo oro. ¿Y cómo detienes a un jugador que se posiciona tan, pero tan bien en una pelea en equipo con esta ventaja? Es imposible esto para Fnatic. Pero veamos. Los milagros existen. Es así. Bueno, Milky decía la fe. Pero, Milky, es que aquí no puedo confiar. Así, Milky, está difícil confiar en estas situaciones. Es que ahora EDG nos está mostrando su verdadera cara. Los dos partidas limpias de esta escuadra. Aquí viene una vez más sentencia de muerte. Gilisan, no. Va a quedar aquí muy mal. Se lo lleva la Sejuani. Es orgulloso el equipo de EDG de lo que está haciendo JJ en esta partida. Se van a llevar la torreta de grado 2. Vienen con varón Red Bull empujando a la torre de inhibidor. La Cali ni siquiera está presente en esta fiesta. Dos asesinatos para EDG. Y también va a caer este inhibidor del lado superior. Y buscan terminar este juego. Buscan asegurar su cupo en la siguiente etapa. Viene Scout con la teleportación. Quieren terminarlo, pero no tienen muchos súbitos todavía acá. Necesitan esperar unos cuantos segundos. Y en esos segundos estará de vuelta Arnassor. Estará de vuelta Gilisan. Veamos si Fnatic puede responder. Vamos a ver aquí la respuesta de Fnatic. ¿Cómo será? Laterales abajo en cuanto a inhibidor. Presiona el lado central ahora. Se quieren llevar todo. Todo le van a poner un sello a esta grieta del invocador. Una torre de nexo delante del equipo. El campeón actual del mundo. EDG tuvo que venir por regionales en China. Aquí viene la sentencia de muertes. El Juani una vez más con el asesinato. Meiko con el back-to-back. Wander se pone dorado para el recuerdo. Asesinato para Viper. Que esté en una racha. Viene la vigilia. Alarga. A nadie le conecta. Damas y caballeros. CDG lo hace una vez más. Victoria para la LPL. Muy buen juego por parte de la escuadra china Fnatic. Obviamente con caras largas se nos despiden. De esta competencia. Dieron su mejor intento. Vienen directamente.